Bueno, Fannycita, ya para terminar y para que te puedas ir a descansar, es que mira la hora que son y tú con estas jornadas. Fijo que ahorita arrancas otra vez para Ciudad Teatro. Yo quería que habláramos de un elemento que yo pienso que es indispensable, es básico, es determinante en el teatro y es el telón. Bueno, es lo que diferencia el actor de teatro al actor de cine, al actor de televisión, al actor de la calle, es el telón. No, ya el telón no tiene, básicamente, no es tan fundamental. Hoy en día muchos espectáculos modernos contemporáneos no usan el telón. Y para nosotros, sinceramente, es cuando hacen cambio de escenografía o todo eso, para no quitarle el misterio a la gente y que sientan la ilusión. Pero más que el elemento, yo lo que te quería decir, yo creo que más que el elemento físico, el telón, es cuando el artista, es decir, hagámoslo como una alegoría si quieres, pero es cuando el actor sale a escena y es aplaudido. Es un poco retomando lo que tú decías, cómo nosotros, el público colombiano, somos muy cálidos y tal. Es esa sensación que tiene el actor cuando sale a escena. Oiga, César, hagamos un ensayo, ¿por qué no se mete usted ahí detrás del telón? Y aplaudimos, pero tenemos que aplaudir ahorita muy fuerte para ver cómo sale César y cómo se siente volteando. Tratemos de voltear, es decir, de poner, ¿cómo se llama? Una luz de escena. Reflectores. Yuldor, reflectores. Eso sí. Y bajamos las otras luces. Entonces, César. ¡Bravo, César! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso! Ahí tienes a un actor tuyo, fíjate tú, Fanny. Mucho. Ahí tienes... Trabajó en muchas obras con nosotros. Él trabajó en muchas obras contigo, es un gran actor. Pero me digo, es que... A ver, repitamos la... No, repitamos la escena. Repitámosla otra vez. A ver, cerremos ahí. Repitamos la cosa. Pero es cuando ya terminó la obra. Cuando ya terminó la obra. Y está recibiendo los aplausos. Está recibiendo los aplausos. Acaba de pasar la obra. Y va a salir, en este momento, el actor. Muy bien, Carlitos Muñoz. Y más aplausos porque viene el actor. Y ahora vamos a hacer un café con César. Y más actores. ¡Ah, la victoria! ¡Ah, Diego! ¡Ah, Alejandra! ¡Tan linda! Aquí están Carlos y Pepe. Podríamos hacer... ¡Wow! Y Nicolás Montero. ¿Qué quiere? ¿Matarme de emoción? ¡Wow! ¡Oh, Lord! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Voy a nombrar a Carlos, decano, y a Pepe Sánchez, decano de este grupo. Y hacemos el café con sed que hicimos durante muchos años. Ah, en aquel que... Aquí, quiero que me la rodíen. Carlos Muñoz, ¿quién es Fanny Miquí? ¡Ay, qué respuesta más difícil! Fanny Miquí es un ser humano excepcional, a quien el país, a quien Colombia entera, le debe todo lo que se ha hecho en materia teatral. Desde enseñar al público a ver, a gustar del teatro. Enseñar, hacer público para el teatro. Y luego, construir teatros y hacer lo que hace hasta llegar al punto de hoy, de hacer el festival de teatro más importante del mundo. No dicho por mí, no dicho por nosotros, dicho por centenares de personas de otros países. El festival de teatro más importante del mundo, ella. ¿Cómo? Nadie sabe cómo. Ella lo pudo hacer y lo hace. Pepe, ¿qué hubiera sido del teatro colombiano sin Fanny Miquí? Yo creo que hubiera quedado en una etapa interesante, desde luego, porque es una etapa experimental. Hay muchos grupos, no se puede negar que, aparte de lo que se hace oficialmente en el festival, hay muchos grupos, pero indudablemente que no tendría la proyección. Y otra cosa, no nos permitiría regalarnos el espíritu. Es decir, para ver lo que se ve en el festival de teatro, tiene uno que ser multimillonario y poder viajar a todos los países para ver todas las cosas maravillosas que Fanny nos trae. Entonces, sería otra cosa muy importante. Carlos Muñoz y Pepe, tú sabes, cuando uno ha hecho aquí Café con Ser, es como si no existía nada más en el mundo. Hemos sido hermanos trabajadores de la noche, de sentirnos muy bien. Ah, en nocturno. Sí, claro. De la noche. De la noche. Pero la gente que interprete lo que quiera. Pues sí. Claro, como quiera. Como quiera. Sí, porque hacer Café con Ser en la mañana. Sí, es como a las nueve y media. ¿Qué tal? No hemos inventado. Ellos, fuera de ser grandes actores, he actuado con ellos y grandes seres humanos, son mi familia. Podemos dejarnos de vernos un tiempo, pero nos miramos a los ojos y sabemos que estamos juntos. Como hermanitos. Como hermanitos. César, venga, me acompaña, por favor. Venga. ¿Y César Mora? Ah, César Mora es un melocotón. Oye, me han dicho de todo menos melocotón. Lo que pasa es que César, fuera de ser buen actor músico, él a mí me envuelve con su música y me gusta mucho la salsa y tuve una experiencia maravillosa con él porque hizo la música de... La Mojiganga. La Mojiganga, que es inspirada en la diestra de Dios Padre. Se encerró un apartamentito chiquito que tenía yo en Cartagena, que tengo, y en 15 días compuso toda esa música y me llevó después a un bar nocturno de Cartagena. Se olvidó de todos los que tocaban y me cantó toda la música completa a mí solita esa noche. Que casi me muero de felicidad. Yo quiero decirte que yo llegué de último, soy más joven que todos ellos. Yo llegué al final, pero para mí fue maravilloso haberme encontrado con Fanny que me hubiera podido incorporar a esta familia tan maravillosa. Yo quiero, Fanny, que sea César en representación de todos estos actores que tenemos aquí, fantásticos todos ellos, maestros además, que él te haga entrega de una placa que te hemos preparado en Yo José Gabriel ¿Para que la muestres ahí? Ven, Fanny. Fanny, va a ser... Fanny, un besito para que sea con pico y placa. Con pico y placa. A ver, le salió el calamor a Pepe. Ahora entienden por qué yo... Faltaba el... Ahora entienden por qué yo estoy siempre de buen carácter, porque tengo gente de gran humor como Pepe o como Pablo León. Faltaba el chascarrillo de Pepe. Faltaba el chascarrillo de Pepe. Es de tu generación. Bueno, esto dice así. Yo José Gabriel en homenaje a Fanny Mickey por su trayectoria, su empuje y berraquera. Ejemplo para todas las nuevas generaciones del teatro, la televisión y el cine. Esto es Bogotá, abril, los de 2004. ¡Pues adiós! Me tenía una encerrona. Yo no sé qué sorpresa todo lo que está pasando aquí. Por culpa tuya, por haberte inventado si iba a teatro, no pudieron estar todos los que hubieran querido estar aquí contigo. Pero por eso trajimos la muestra. Ahora yo pienso más representativas. Si estaban, nos matábamos, ¿no es cierto? Con todo lo que está pasando en Ciudad Teatro. Y todos aquí. Y todos aquí, ¿qué tal? Y todos los teatros abriendo. A todos ustedes, de verdad. Carlos, Pepe, a ustedes. Fiquisita, a todos ustedes, mil gracias por habernos acompañado en este modestísimo, pero muy merecido homenaje a ese monstruo del teatro. Gracias. Sin ustedes, mi querido público, todo lo que hacemos no tiene sentido. Por eso seguimos luchando, porque ustedes cada vez son mejor público también. ¡Gracias!